Este es el nivel, porque si nosotros hacemos un dibujo circular, haciendo un arco, esta parte, la parte más arriba es donde estamos parados exactamente. Aquí abajo está precisamente la línea 3, el gran ligero. Para hacer este orificio tuvieron, como ya lo explicamos, que cerrar esta parte. Si ustedes se dieron cuenta, lástima que hayan llegado tan tarde, en la zona de las calderas hay todavía bocas de entrada. Esas bocas de entrada son las bocas de entrada de los famosos túneles secretos que llegaban y que atravesaban de Aranzazú hacia Catedral. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es solamente llevarnos este recuerdo. Me pidió el arquitecto que no les llegara en ese momento ahí para quitar las fotos porque está prohibido. Estamos en una zona de seguridad. Pero ya usted estudió en el gusto de conocer, primero, el túnel de la Hotel Aranzazú y segundo, la historia de los túneles. Y eso no creo que ustedes testigos de que todavía en la ciudad de Guadalajara hay túneles que se pueden transitar como este. Muchas gracias. Adelante, vamos a esperar el siguiente. Adelante, vamos a esperar el siguiente.